La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Muy buenas noches Honduras, les damos la bienvenida a un sorteo millonario, donde les llevaremos mucha esperanza y diversión a cada uno de sus hogares. Hoy es sábado 4 de mayo del 2019, son las 9 en punto de la noche. Les saluda Kimberly y también me encuentro en compañía de Malubi, Eloisa y Stephanie. Hola queridos jugadores, queremos saber, ¿ustedes qué harían con 11 millones de lempiras? 11 millones de lempiras que tiene acumulada la jugada doble de nuestro super premio. Coméntenos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Loto Honduras. Amigos, que alegría estará saludando una vez más, esperando que hayan podido adquirir su boleto a la felicidad de su juego electrónico favorito para ser un feliz ganador y ganar mucho dinero. Muy buenas noches queridos jugadores, iniciamos jugando, jugando, pegando, pegando con una jugada millonaria de pegatriz. Les invito a que preparen su boleto porque vamos a conocer el primer número seleccionado. 44, segundo número ganador. 64, tercer número afortunado. Atentos. 16, los tres números ganadores de la jugada millonaria de pegatriz son el 44, 64 y 16. Muchas felicidades. Y si usted es de los que cree que dos números son mejor que uno, ahora vamos a multiplicar su dinero con premiados. Veamos qué dirá su suerte. Primer número favorecido. Primer dígito. 9, segundo dígito. Es el 8. Primer número premiado. 98. A continuación, el segundo número ganador, primer dígito. 4, segundo dígito. 4, segundo número premiado, 44. Reitero, 98 y 44. Queridos soñadores, y quiero presentarles a las autoridades externas, quienes se encuentran aquí en cada uno de nuestros sorteos, para ser testigo de la transparencia de nuestros juegos. Continuamos. Cuadres, ¿qué les parece si van alistando su boleto? Porque ha llegado el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Pero antes les muestro que nuestras dos máquinas ya están listas con sus esferas en el orden del 0 al 9. Que irá su suerte en esta linda noche. Conoceremos el primer dígito seleccionado. Atentos, porque este es 8, segundo dígito, suerte. Y espero que vaya acertando, porque este es el 2. El número ganador para la diaria es el 82, con su símbolo de sueños, escuela. En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar en la mano derecha, carta, astrológica, sagitario, otros números que lo relacionan 15 y 38. Conoceremos el número ganador para más 1. Y este es el 2. Reitero el número ganador para la diaria 82, escuela. Y para más 1, 82, más 2. Muchas felicidades. Amigos, llegó el momento más esperado por todos los hondureños de poder vivir sus sueños con nuestro superpremio. Ya que en esta noche están en juego 5.500.000 lempiras. Pero, ¿qué harían si se lo ganan doble? Así es, amigos, si ustedes adicionaron 10 lempiritas a su boleto, podrían llevarse a casita nada más y nada menos que 11 millones de lempiras. Sin más preámbulo, vamos a conocer el primer número seleccionado. 0-9, segundo número. Atentos, porque este es el 25. Tercer número seleccionado. Les recuerdo que al acertar 3 números, ganas 3 jugadas gratis. 0-2, vamos por el cuarto número ganador. Muy atentos. Porque este es el 10. Quinto y penúltimo número seleccionado. Muchísima suerte. 0-1. Ahora sí, jugadores, sexto y decisivo número que cambiará su vida por completo. 10 y nueve. Repito los seis números millonarios para nuestro superpremio en esta noche. 0-9, 25, 0-2, 10, 0-1 y 19. Muchas felicidades y nuevamente les recuerdo que si ustedes acertaron a los seis números en esta noche, se ganaron 11 millones de lempiras con la jugada doble. Me despido junto a mis compañeras esperando hay un nuevo millonario en Honduras. Los jugadores Rarspita les ofrece más oportunidad de jugar y ganar con el nuevo juego Encuentra el 9. Pueden ganar hasta mil lempiras y pueden adquirirlo en cualquier punto de venta loto más cercano. Si desean saber los resultados de nuestro sorteo pueden marcar al 22-16-06-00 y elegir la opción 1. Esperamos que hayan sido muchos los felices ganadores y no olviden sintonizarnos en los horarios que ya conoce. 11 de la mañana, 3 de la tarde y 9 de la noche. Porque el loto con sus juegos te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo.